Cada vez queda menos para que Tamara Gorro y Ezequiel Garay den la bienvenida al pequeño Antonio. Después de unos días complicados en los que la presentadora tuvo que ser ingresada para evitar un parto prematuro, todo ha vuelto a la normalidad y su última visita al médico no podía haber ido mejor. La colaboradora ha contado a sus seguidores que el médico le ha recomendado guardar un riguroso reposo para que no se adelante el parto. Ahora mismo Antonio pesa dos kilos y tiene el tamaño de una piña. Su proceso de crecimiento aún no ha terminado, por eso es necesario que el bebé nazca las últimas semanas de embarazo. Tamara también ha querido compartir la ecografía del bebé y ha pedido a sus seguidores que le saquen el parecido. La presentadora está viviendo expectante y con nerviosismo estas últimas semanas. Acompañada de su familia y de su marido Ezequiel Garay y en todo momento Tamara no puede estar más feliz. Dentro de poco llegará el pequeño Antonio que compartirá juegos con Syla, la primera hija de la pareja que nació por gestación subrogada.